Recuerden que estamos en complacencia si usted quiere bailar, escuchar o dedicar un temita acerca de esa cabina y nosotros nos complacemos con gusto. Vamos a bailar ese tema, usted ya lo conoce, usted ya lo ha bailado, se llama la cumbia del Mickey Mouse. Vamos a bailar esa cumbia, se llama la cumbia del Mickey Mouse. La cumbia, de la pestañita, vamos a bailar. Dice, en el hospital nacimos, en la calle nos conocimos, Latin Kids, así nos pusimos. Y por todo el universo, y por todo el universo conocido para el Pacheco, el Tui. El Naruego, el Galán y todos los levantaron por la raza loca de coraza. Sale. La cumbia del Mickey Mouse, vamos a bailar. La Máquina Adicción De lado, de lado, esquina en esquina. Esta noche, nadie nos quita de tu cabina. Somos, vago, loco, raza, loca, reportándose. Es la mejor de las cabinas, la mayor adicción. Es Máquina, el Feliz, el Yugi, el Roland, el Mantis, el Grullo, para el Mago. Es Sevil y el Chul. El Vipi, el Toque, es pura raza loca. Raza loca. Raza loca. Hasta la luz. ¿Qué dice? Esa es la cumbia. El Vicky Mouse va a bailar. Sal. Tócale, tócale, tócale. Tócale. Todos saltan, todos brincan, cuando llegan los latosos. Raza loca, todos ingas. Para el pequeño, Pinky. Ese Gasper, el Oto. Famoso Teddy. Para el Chili, el Jusky. Dani, Sayajin. Sale. Tócale, tócale, tómeden. ¿Qué decir? 會. holder. Queda. Tócale, tócale, tócale. Tócale, tócale, tócale. Vamos a bailar la cumbia del Mickey más otro cachito Sí, como me gustan esos acordeones Saludos para ese Cristóbal Romero, ese Damaso y la Mari Tócale, tócale Para el amigo de Barizo, que se encuentra en la Autónoma Americana Y todos los latosos del barrio de Santiago Ahora Ya se va Gracias a la cumbia del Mickey Mouse Qué bonita canción, qué bonita versión Pusimos para todos ustedes Hoy en la frecuencia modulada de la máquina Bienvenidos Continuamos adelante Imágenes en la pantalla, ingeniero, sí señor Esto aquí es para las mujeres En la discoteca que están Buenísima, bellísima, lindísima Y ya tú sabes el resto Yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calor frío Pásame la boca que florecía río Tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Queremos avanzar adelante hoy En esta bonita noche No soy Alejandro Fernando Roberto Dí la ley y haga Yo soy Armando formando escándalos Un, 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 un Yo quiero estar contigo Un, 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 un Tú quieres estar conmigo Un, 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 un Dale goza rica Un, 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 un Trae tu amiga Un, 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 un Yo quiero estar contigo Un, 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 un Ándele pues señoras y señores Dice por aquí Dice con el grito de guerra Vagos, 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 vagos Locos, raza loca Smiley para el feliz El yogui, el rolas El mantis El famoso grulla El vago El vil El chui El viper El amigo pato El güero El torero Para el chica Toby, Mickey Para el Para el cohetes Pura raza loca Sí señor Que hoy ya se está reportando Ya se está reportando aquí en cabina Y los saludamos con gusto A suavilar A suavilar A suavilar A suavilar Logre entender Vamos a bailar un temita de bachata Para todos ustedes Para toda la gente Que bueno pues de repente Le gusta bailar esos temas románticos Romantiquísimos Sí señor El tema se llama y se titula Tuyo ¡Vas a bailar! Vamos a bailar enamorados Dice La música que le canta al amor Logro entender Que yo siempre he sido tuyo No hay relevos Debes a... Vamos a bailar esa noche Que preste mi cuerpo extrañas No lo niego Para el tumbo Para el tumbo Tal vez Me alimentaba el ego Y fue mi error No sé En pocas palabras Sonido de excelencia En pocasión Allá en la ciudad de México A pesar de las noches Mil aventuras Pude curarte Yo soy tuyo y de nadie Me tienes amor Entero todo de tu espíritu y carne Tú, tú, yo y de nadie Este salvaje no fue indomable Tú, yo y de nadie Y lo debes saber Logro entender Que estaba tan desorientado En tantos brazos Alquilando mi piel Teniendo la dama Perfecta a mi lado Tal vez Me alimentaba el ego Y fue mi error Este es el ritmo de bachata Para bailar No sé En pocas palabras Desubicación Yo soy tuyo y de nadie A pesar de las noches Mil aventuras Pude curarte Oye, ¿qué dice? Yo soy tuyo y de nadie Me tienes amor Entero todo de tu espíritu y carne Tuyo, tuyito Tú, yo y de nadie Este salvaje no fue indomable Tú, yo y de nadie Y lo debes saber Chula bachata ingeniero Una rosa se marchita Un casillo se derrumba Latosos Raza loca Hasta la tumba Siempre rifan Es el gus El Daniel Gasper Para el niño El amigo futuro Seyajin El teddy Para el malo El chilis El maldito El pequeño El pinky Andele Solor latoso Barrio de Santiago Completely yours Forever yours Estamos quemando mota Vimos su señal Y se dejó caer toda Mi tropa Vagos locos La mera raza Lojota Smiley y el feliz El amigo Yuri El rola Para el mantis El grulla Él se va a volver El chuy El amigo Víper El pato El bueno Ándale El famoso torero Sí, vallillo Pura raza Loca Chale Ya se va Yo soy tuyo Y de nadie De nadie más Ándale pues Qué chula bachata Para ustedes Queremos avanzar Queremos continuar Imágenes en pantalla Ingeniero Sí Sí Esta noche Haciendo presencia Aquí en San Bernardino Ella se tarda Arreglándose Un par de horas Llama a su amiga No le gusta Salir sola Y del noche Por aquí Regalos Regalitos Saludos Para mis canalitos El cabo El mota Para el amigo Juan Es monkey Para el chilis El verna El migue El chamoy El jose El toni El adrian El amigo chino Y para la naye Sí señor Ahí son los saludos Cordiales Se pone caliente Cuando escucho este ferreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa Vamos a hacer un temita que nos están pidiendo Sí señor Para la familia Ocul Sí señor La familia de casa Que nos hizo el favor de invitarnos Nos vamos a complacerlos con este temita que quieren bailar Quieren escuchar Y los complacemos con este temita Que está sonando fuertemente para todos ustedes Vamos a bailar Este tema se llama y se titula El fantasma De la forma Ayuda Auxilio Auxilio Auxilio